Residentes de diferentes sectores de la zona alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís se concentraron este jueves para exigir el arreglo de calles en el sector Villaverde de este municipio. Se debe a que las autoridades de esta ciudad o de esta provincia se han dado la tarea de hacerse los locos, los mudos y ciegos. Donde nosotros venimos pidiendo que por favor arreglen por lo menos la calle principal pero ellos ni entienden ni ven porque no hay beneficios personales. Aquí lamentable es la situación que las autoridades que le pertenece hacer lo que le corresponde no hacen lo debido. Las decisiones que están viviendo estos sectores aquí de la hermana Mirabal parte arriba los grullones primera y segunda etapa, Camaño de Ño, Villaverde, que es algo ya caótico. Ya los comunitarios de esta zona y la ruta V ya no aguantan el deterioro que tienen las calles. Nosotros como bloque de junta de vecinos estamos dando todo el apoyo a esta comunidad y reiterando el llamado para el 7 y el 12 de agosto donde los movimientos saldremos para las calles ya que las autoridades de este pueblo no entienden de otra forma. Nosotros nos mantendremos firmes con esta comunidad hasta tanto el gobernador no se digne y venga personal aquí a esta comunidad. Bueno, la situación en Villaverde es el deterioro de la calle, no tenemos cloacas, hacen falta aporte de luz en algunas calles, las calles no tienen nombres, no hay contene, no hay calles arregladas, están todos perdidos los problemas de las cloacas y hacemos un llamado a las autoridades para que se den vueltas por aquí, por el sector de Villaverde y vean la condición que estamos viviendo. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.